...y para que se mueva... ...no pero ya se está moviendo... no espero que se escuchen. Por eso que aquí no se hace nada, mira... corriendo atrás... Juan sigue diciendo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices Karen? No, no se rompe un hueso porque hay en el agua... Tampoco pueden subir para acá